Seguimos con más cuidados intensivos. Ahora con la pregunta que nos mandó Marta Vega, de la provincia de Neuquén. ¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis? Básicamente lo que hay que lograr es que la gente joven, o sea, antes de los 20 años, particularmente antes de los 25 años, hagan actividad física, consuman calcio, eviten los tóxicos como el alcohol y el tabaco, traten de exponerse al sol por lo menos 20 o 30 minutos por día, aunque sea en la zona de los brazos, y traten de evitar la cultura de la computadora, el videojuego, el sedentarismo, y consuman lácteos. O sea, el lácteo es una fuente alimentaria muy importante de calcio y de esa manera se puede conseguir el mejor esqueleto que una persona puede lograr hasta más o menos los 25 años de edad.